Aún no se precisa las identidades de siete mineros que quedaron soterrados en una mina de Santo Domingo Chontales. Es que hay posibilidades de que los pequeños mineros se encuentren con vida, ¿verdad? Hay muchas posibilidades porque lo oyen hablar a través de un tubo que ellos meten hasta lo profundo para estar echándole aire a los pequeños mineros que se encuentran en lo profundo. Después de ese pozo que utilizan los pequeños mineros para sacar oro, el lugar se llama Los Ocones, está como a un kilómetro al oeste del municipio de Santo Domingo Chontales. La policía iba hacia el lugar donde había ocurrido el percance, pues, donde están aterrados los pequeños mineros. Y me informaban hace cinco minutos los que me estuvieron informando, como es César Palacio y don William López, ¿verdad? Dos pequeños mineros me estuvieron informando que ahorita hay cualquier cantidad de mineros buscando cómo sacarlos. Hay posibilidades, ¿verdad? Que los logren sacar todavía con vida. De no continuar lloviendo en la zona, facilitaría el rescate de estas personas. Marcos Medina, Noticias 12.